3 7 7 8 8 8 1 9 10 10 10 10 11 11 13 ¿Quieres ir a rociar? No, no, no En el sitio en el medio Ah pues Por atrás, por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Por donde nosotros construimos Tiene No, no, no Vamos a ver Vamos a ver Que Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es la Vamos a ver ¿Dude? ¿Dude? Es de lleno No va a salir aún ¿Por qué murió ahí nomás? Tiene miedo a desentrar para acá Ah, por acá Ya salió ¡Que rota! No, no, yo quiero las ganadas, yo quiero las ganadas ¡Mira lo que dices! ¿Ahora tienes balas de...? Ya, es claro. Sí. Tengo trampolines. Sí. Te voy a ir. Ah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!